Y este año 2024 se cumplen 60 años desde que China estableció las relaciones diplomáticas formales con Francia. Fruto de estos vínculos ha surgido una serie de proyectos. La última colaboración entre los dos países ha dado lugar al Space Variable Objects Monitor o SVOM, el primer satélite astronómico desarrollado conjuntamente por China y Francia. Además de la carga útil francesa en la misión lunar china Chang'e 6, existe otra colaboración espacial entre Beijing y París que genera gran expectación. Tras su ensamblaje y revisión en Shanghai, ya está listo para ser entregado al Centro de Lanzamiento de Satélites de Xichang, en la provincia de Sichuan. Los ingenieros de la Academia de Innovación para Microsatélites de la Academia China de Ciencias de Shanghai están ocupados embalando el SVOM, preparándolo para su entrega al Centro de Lanzamiento de Satélites de Xichang. Se trata de un paso más hacia el lanzamiento definitivo del satélite, uno de los principales resultados de la cooperación científica entre China y Francia. Podemos decir que este satélite SVOM se encargará de estudiar el estallido de rayos gamma y creo que podemos decir que será una de las misiones más avanzadas para los científicos. La Administración Nacional Aeroespacial de China y la Agencia Espacial de Francia aprobaron la misión SVOM en 2006. En 2014, el presidente chino, Xi Jinping, y el entonces presidente francés, François Hollande, supervisaron la renovación del memorando de entendimiento para el proyecto. Nuestra cooperación es a todos los niveles, desde el diseño del sistema del satélite hasta el desarrollo, desde el sistema terrestre hasta la operación del satélite. Somos un gran grupo que coopera estrechamente. Equipado con dos cargas útiles científicas francesas y dos chinas, el satélite está diseñado para ayudar a la investigación de los orígenes del universo. La tecnología espacial es un área de estrecha cooperación entre China y Francia. El primer satélite oceanográfico desarrollado conjuntamente por ambas naciones se lanzó en 2018. El satélite SVOM representa un nuevo capítulo dentro de esta saga de colaboraciones. Hemos pasado por muchas dificultades, pero lo interesante es que con el equipo que estamos construyendo superamos todas estas dificultades. Y lo que podemos decir es que el equipo es único, es un equipo francés y chino, donde todos están trabajando juntos. La Academia de Innovación para Microsatélites de la Academia China de Ciencias es la responsable de coordinar y montar el sistema SVOM. Hemos cultivado un gran número de ingenieros en ciencia espacial, plataformas de satélites y diseño de sistemas. Creo que esto es muy significativo para la cooperación sino-francesa. Los científicos que trabajan en la misión esperan una mayor colaboración en el sector espacial entre ambos países. CGTN en español.